Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con los conceptos sobre convexidad. En este caso trataremos los conceptos de problemas convexos. Básicamente, un problema de optimización de la forma en donde tengo que p asterisco es igual a la minimización de la función eje cero de x, cuando x está en los reales, sujeto a la restricción f sub i menor o igual que cero para i igual a 1 hasta m y la restricción de igualdad h sub i de x igual a i con i igual a 1 hasta x es llamado un problema de optimización convexo si la función objetivo es convexa. Las funciones que definen las restricciones de desigualdad son convexas y las funciones que definen las restricciones de igualdad son afines. En un problema convexo se denomina conjunto factible a el conjunto de puntos que satisface las condiciones x en los reales tales que los f sub i de x son menores o iguales que cero y los h sub i de x son iguales a cero. En este escenario, los conjuntos generados por x son los subniveles de una función convexa, por lo tanto son convexos. También los conjuntos x, en el caso de las restricciones de igualdad que generan h sub i de x son funciones afines y son planos, por lo tanto también convexos. Como ya sabemos, la intersección de conjuntos convexos también es convexa. Las restricciones de igualdad se pueden expresar más comúnmente utilizando notación matricial de la forma ax igual a b. Entonces, la relación anterior, el problema de optimización convexa presentado antes puede ser reescrito de la siguiente manera. Tenemos nuevamente el p asterisco, que es el valor óptimo, sujeto a las restricciones de desigualdad y la restricción de igualdad es representada como el producto ax igual a b. Un problema de optimización también puede ser definido como un problema en donde se desea minimizar una función objetivo de tipo convexa sujeta a o la restricción de que x pertenezca a un conjunto particular en donde la variable de decisión x pertenece lógicamente al conjunto convexo x cursivo. Cuando este conjunto son todos los reales, lógicamente no hay restricción. Por lo tanto, se considera un problema de optimización sin restricciones. Por otro lado, la solución de problemas de optimización significa que deseamos encontrar el valor mínimo p asterisco de la función objetivo y posiblemente, en muchos casos, el minimizador o la solución óptima. Es decir, el vector x asterisco en el conjunto x tilde tal que la función objetivo evaluada en el x asterisco es igual al valor óptimo p asterisco. Si este conjunto x cursivo es un conjunto vacío entonces decimos que el problema no es factible. Es decir, que no hay solución que satisface el conjunto de restricciones. En este caso, es necesario decir que el p asterisco es igual a más infinito. Cuando el conjunto x cursivo no es vacío significa que existe una solución. Y si esta solución existe, entonces podemos decir que el problema es factible. El conjunto óptimo, o mejor, el conjunto en donde se encuentran las soluciones está definido como el conjunto de todos los puntos factibles para los cuales la función objetivo puede lograr su valor óptimo. Es decir, el x cursivo óptimo es igual a todos los vectores que pertenezcan al conjunto x cursivo tal que f sub cero de x, es decir, la función objetivo es igual a el valor óptimo p asterisco. Tenemos, por ejemplo, un problema en donde quiero minimizar la función x1 más x2. Lógicamente, si tenemos dos variables la solución va a ser un vector x en R2. Como restricciones, tenemos dos restricciones de desigualdad en donde decimos que x1 cuadro es menor o igual que 2 y x2 cuadro es menor o igual que 1. Gráficamente, este problema, de acuerdo con las restricciones lo que significa es que vamos a encontrar dentro de un cuadrado que va desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2 en la dirección x1 y desde menos 1 hasta 1 en la dirección x2. El valor óptimo, lógicamente, como es la suma mínima lo vamos a encontrar justo en este vértice es decir, el x asterisco es menos raíz de 2 menos 1 y el valor óptimo es su evaluación es decir, la evaluación de este vector en R2 en la función objetivo que es x1 más x2. Por lo tanto, el valor óptimo es p asterisco igual a menos raíz de 2 menos 1. Por otro lado, consideremos un problema en donde la función objetivo es simplemente x2 solo que en este caso el conjunto de variables de interés está en R2 y las restricciones van a ser x1 menos 2 al cuadrado menor o igual que 1 y x2 es mayor o igual que 0. En este caso, el conjunto de factibilidad es no vacío es decir, ya de entrada si nosotros queremos minimizar x2 sabemos que si la restricción nos dice que ese valor debe ser mayor o igual que 0 pues el punto mínimo sin necesidad de hacer ningún cálculo va a ser p igual a 0 el cual se puede obtener en un número infinito de situaciones es decir, en este caso el conjunto óptimo son los x1, 0 transpuesto que van tal que x1 se encuentra en un conjunto entre 1 y 3 en este caso tenemos múltiples soluciones óptimas ya que todas se encuentran sobre el valor mínimo en 0 miremos por ejemplo el problema en donde se desea minimizar la función exponencial de x1 cuyas restricciones son que x2 es mayor o igual a esta función cuadrática y x2 menos x1 más 1 medio es menor o igual que 0 este problema de optimización no es factible entonces por convención como dijimos antes p asterisco debe asignarse a más infinito otro posible caso es el escenario en donde queremos minimizar la exponencial de menos x considerando que x debe ser definida semi definida positiva es decir, mayor o igual que 0 este problema lógicamente es factible nosotros sabemos que esta función va a lograr un valor mínimo pero este valor mínimo solamente se va a obtener cuando x es tienda a más infinito entonces en este caso el conjunto óptimo es vacío puesto que p asterisco no se obtiene en un valor finito pero el problema continúa siendo factible miremos este último problema que es similar al caso anterior en este caso queremos minimizar la función x1 sujeta a que x1 más x2 es mayor o igual que 0 en este caso el conjunto factible es todo el medio espacio generado por este hiperplano en este caso lógicamente el valor mínimo se va a lograr cuando p sea igual a menos infinito no se puede definir una solución óptima ya que el valor óptimo solamente se puede obtener cuando x1 tiende a menos infinito que es equivalente a que x1 sea mayor o igual a menos x2 por otro lado pueden haber situaciones en donde no sea de interés minimizar una función objetivo en cambio es solamente de interés verificar si el problema es factible o no en cuyo caso en cuyo caso bastaría con determinar cualquier punto en el conjunto factible este escenario es conocido como un problema de factibilidad y consiste en encontrar un x en un conjunto de factibilidad o probar que el conjunto de factibilidad es vacío en cuyo caso el problema sería no factible un concepto fundamental en los problemas de optimización son los conceptos de óptimos locales o globales se dice que un punto z es un óptimo local para el problema de optimización minimizando la función objetivo cuando x es dentro de un conjunto factible si existe un r mayor que 0 tal que z es óptimo para el problema minimizar la función con x en el conjunto de factibilidad sujeto a que la norma 2 de x menos z es menor que r esto significa que z es localmente óptimo si existe una esfera de radio r mayor que 0 centrada en z tal que para todos los puntos que pertenezcan a la intersección entre la esfera y el conjunto x se cumple que la función evaluada en x es mayor o igual a la función evaluada en z esto es z minimiza localmente la función en una esfera de radio r en optimización convexa hay una característica muy importante y es tal vez el motivo por el cual es la estrategia de optimización por excelencia y es que en estos problemas cualquier óptimo local también es un óptimo global por las características geométricas de las funciones en el caso de problemas de optimización no convexa se encuentran muchas situaciones en donde se cuenta con muchos óptimos locales que no necesariamente son óptimos globales por ejemplo aquí tenemos una única función donde tenemos diferentes mínimos pero solamente hay un mínimo global es normal que los algoritmos de optimización numérica se queden atrapados en mínimos locales como estos dos que están acá que no corresponden al mínimo global de la función de la función